Gracias. Esa pregunta es el dueño o el presidente. Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Velasco de Tuvele. Hoy, a medio tiempo haces un par de modificaciones en el nivel y luego las siguientes ya con el marcador en contra y todo esto llegan en el 23. Y la pregunta de la encamada es que todo el equipo se ha quedado corto. Es falto de herramientas para competir. Y aquí... Y lo que pasa es que tienes dos jugadores suspendidos y dos jugadores mencionados, cuatro jugadores están fuera y por eso hoy hasta dejamos mucha vida. Esperamos cortos en el equipo por las circunstancias del torneo. No es que el equipo esté corto. Venía haciendo bien las cosas. Pero desafortunadamente perdemos dos jugadores por suspensión de cinco caprichos amarillos. Muy importantes para el plantel, ¿no? Es el vera que es nuestro sostén de la media cancha. Y ningún grupo es un tipo que marca diferencia en la parte de arriba, ¿no? Pues obviamente intentas modificar. se presiona Joe, se presiona a Tona, son los contenciones naturales de este tipo de relevo. Y bueno, termina subiendo con Pancho, lateral izquierdo de volante con Kevin Castañeda de su volante con doble contención, ¿no? Desafortunadamente tienes que jugar así. Segundo tiempo entra Madrigal. Es un tipo que juega más ahí, pero desafortunadamente no nos dio la posibilidad de poder alcanzar. Pudimos opciones, pero el arqueo de ellos usó buenas intervenciones. ¿Un trabajo? Sí. Sí, ¿a verdad? Y el tema de a lo mejor esta fue la pregunta con toda la libertad que lo puede decir, pero el que hoy tú metes un poquito de partidos sin victoria es una loza, es una presión excedida entre el día y el día y el día y el día? Sí, sí, porque no hemos podido ganar muchos empates, nos empatan en los últimos minutos, partidos donde estamos dominando, donde somos mejores que el rival y en el minuto 94 contra el Monterrey y en el minuto 96 contra Santos nos empatan. Tenemos para ganar la Pumas en el último minuto y no la metemos. La pelota en el área que le cayó ahorita al delantero a Vio sí que le empuja y nosotros no le empujamos, ¿no? Una pelota en el minuto 92 contra Pumas para dar la vuelta y ganar cuatro presos. No, la metemos. Desafortunadamente nos está cayendo esa malaria, ¿no? Hoy, me reitero, hay tres o cuatro intervenciones muy buenas de Hugo González que se hagan pelotas a buenos disparos del equipo, Pero hoy no tuvimos una oportunidad que éramos, esta tenía que haber sido gol, ¿no? Teníamos que haberla empujado, de repente les cayó a ellas el primer gol, ¿no? Ahorita con lo que comentas, ¿es más por el paso por el banírico que lo político? Puede ser, la parte mental es difícil cuando no te salen las cosas y haces el trabajo de la semana y te equivocas en una jugada y también haciéndote daño. Solamente empieza la loza esa de la que están hablando de, hijo, de otra vez a remar contra corriente, a tratar de volver a alcanzar para ver si nos alcanza para dar la vuelta. Hoy, el equipo sigue chato, nos faltó.